Saludos Corillo, estamos aquí en Guánica de nuevo, con todo el Corillo Guagua detrás de mí. Ya estamos arrancando la corrida de hoy, este es el último grupo de los Toberland 2, chequense esto. ¡Suscríbete al canal! 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 No puede, pero hay que tocarlo con su interés. No, no, no. El bombe, él es lo que jodió, mira. ¡Adi! ¡Puedes entregarlo! Ahora sí. Ahora sí. Ya la pedira está bien. ¡Vamos a perder agua! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! y 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 oni y y y y bueno pues ya sacamos la tundra que se metió por donde no era ahí está Alvin el duro rescató pasaré por el lado dale Yoko ay y y y y y y y y y